No es el caso porque tenemos un día espléndido, pero imaginemos que tenemos un viento en contra tremendo y vamos a hacer un ejercicio que nos sirve para hacer una bola baja y también para coger mejor toque de bola. Eso es, vamos a hacer un golpe de panches, ese golpe bajito que nos viene bien para cuando tenemos un día de viento o es un ejercicio que podemos hacer cuando estamos en el campo de prácticas y nos viene bien para el toque. La colocación, pues primero colocamos siempre la cara del palo y en vez de mantener el ángulo del palo lo que hacemos es ponerlo más fuerte, es decir, le quitamos grados para que la bola vaya más tendida. Después lo agarramos más cortito para tener más precisión y ahora desde esta posición coloco los pies y la bola ligeramente retrasada de la posición natural. Ahora para conseguir que la cara del palo mantenga siempre este ángulo voy a poner ligeramente el peso un poquito más al lado izquierdo acompañando las manos también que al poner más fuerte la cara del palo están más adelantadas. Y ahora desde esta posición hago un swing más corto y mantengo con las manos por delante siempre el ángulo de la cara del palo, golpeo y paso y también lo paro aquí. Todo lo que yo quiera hacer un finish de swing voy a hacer que la bola se pueda levantar más fácilmente. Es una bola muy recta y sobre todo que me da muy buena sensación de toque. Vale, un filazo no vale como punch. No, hombre luego si se queda bien nunca se sabe. A ver, primero la cara del palo, eso es, un poquito más fuerte, la bola retrasada, ligeramente, no mucho. Y ahora con las manos adelantadas y el peso adelantado un poquito al lado izquierdo haces un swing corto y acompañas del desgire, eso es, acompaño del desgire y lo mantengo también corto. Y sobre todo mucho ritmo para que notes el impacto del palo con la bola. Vale, pues a ver qué tal. Muy bien. ¡Qué balón, oye! ¡Qué bueno! Esto además si lo practicas en el campo de prácticas, como no quieres dar un golpe fuerte, lo que te da es mucho ritmo también. La gente no se va a creer a la primera. Eso es verdad, hoy es verdad.